Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro Gran Premio de Holanda porque como sabemos hay una encuesta que incomoda a los potenciales asistentes a la pista holandesa de Sandborg y bueno, la organización se ha visto totalmente desbordada por la petición de entradas para el próximo Gran Premio de Holanda y bueno, como sabemos el Gran Premio de Holanda que va a regresar el próximo año tiene todos los ingredientes para pasar a la historia ya sea de manera positiva o también negativa bueno, a los avisos de la falta de infraestructura preocupando especialmente la red de carreteras y también la red ferroviaria así como las zonas habilitadas de aparcamiento próximas al trazado una desorbitada petición de entradas realizada por los aficionados y bueno, tenemos que recordar que Sandborg apenas cuenta con tribunas permanentes siendo un trazado que gusta a los aficionados precisamente por la libertad que ofrece para moverse por las distintas curvas lo cual es inviable en Fórmula 1 lo que van a instalarse tantas gradas supletorias como sea posible y bueno, al no haber convenzado aún la reforma necesaria sobre el circuito neerlandés bueno, aún no está todavía no está todo definido qué aforo podrá tener finalmente el trazado y por lo tanto, cuántas entradas se podrán poner a la venta pero hay algo seguro, se llenará y sí, ya los promotores afirmaron que durante la primera semana se habían recibido más de 100.000 peticiones de pases distintas fuentes apuntan alrededor de un medio millón de peticiones que es una cifra completamente desorbitada y bueno, como si se tratara de un final de... como si se tratara de una final de un mundial de fútbol no se puede comprar una entrada sino que se realiza una petición para entrar en el sorteo ticket sin salir agradecido bueno, entonces comprarla para tal efecto la organización ha habilitado una web que además de pedir los datos esenciales también incorpora unas preguntas que han incomodado a parte de los aficionados y bueno, como conocido por los problemas de accesibilidad que se presentan a la zona del trazado holandés de Sambord la pregunta de cómo piensa llegar al circuito si en un auto, en un tren o una bicicleta levantando ciertas suspicacias bueno, por si la organización estuviese pensando en aplicar algún tipo de filtro cuando se realice este sorteo y bueno, también se pregunta con cuántas personas tienen pensado asistir así como el tiempo que van a permanecer en la zona y para determinar cuál es su piloto favorito si bien el resto de preguntas puede resultar interesante para preparar la logística necesaria la del piloto ha incomodado a aquellos que quieren acudir a la carrera y cuyo favorito no es el local Max Verstappen pues la respuesta carece de utilidad y existe el temor de que sea un factor discriminatorio bueno, ¿tienen pensado ir a un gran premio? bueno, hay que apresurarse ¿quieren asistir a este gran premio? bueno, hay que apresurarse porque el proceso para entrar en el sorteo de entradas va a terminar el próximo 17 de junio a casi un año de la celebración de la carrera y viendo la cantidad de solicitudes miedo de pensar qué precio podría alcanzar la venta de una entrada y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao